Varios taxistas de Cincelejo preparan un plan tortuga para los próximos días, esto en forma de protesta, ya que según ellos están siendo víctimas de una persecución por parte de las autoridades. Además, dicen no estar de acuerdo con las medidas tomadas por el alcalde y el secretario de Tránsito Municipal.